Tenemos ahora actualización informativa acerca de la triple colisión que le dábamos a conocer hace pocos momentos. Magalí Alvarado ya tiene información importante al respecto, se ha trasladado al lugar y nos da el siguiente reporte. Buenos días, adelante. Compañeros, allá en el estudio le tenemos más información sobre el accidente de tránsito, específicamente en el Boulevard El Naranjo, jurisdicción de Misco. Por esa razón nosotros ya nos encontramos con el comisario Cristian Morales. Para que nos pueda ampliar un poco más de información acerca de esto, comisario. Si usted nos puede indicar también cómo se va a estar procediendo en este lugar. Sí, muy buenos días. De parte de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, les estamos saludando. Esta mañana bastante lluviosa. Pues queremos comentarle que acá sobre el Boulevard El Naranjo, a la altura del colegio MPC, por causas que se conocen, en este caso por el asfalto monjado, pues perdió el control un conductor, probablemente en este lugar donde estamos ubicados. Y pues gracias a Dios no tuvimos personas, en este caso el conductor que salió lesionado, lo tenemos por acá ubicado. Lo único es que por esta situación que se dio acá, se originó otra colisión. Que estamos viendo acá uno de los vehículos que perdió el control por la misma situación del asfalto mojado. Vino y colisionó la unidad que vemos allá adelante, la unidad de bomberos municipales. Y pues lamentablemente fue por la misma situación del asfalto mojado. Tenemos conocimiento de que también por esta misma situación, pues pasó este mismo vehículo rojo colisionando dos motocicletas, en las cuales los conductores fueron atendidos acá por las unidades de bomberos, verificando el estado de los conductores. Acá cabalmente nosotros ahorita en este lugar que estábamos acá regulando, cabalmente pudimos constatar que un motorista, pues también lastimosamente, por la misma situación del asfalto mojado, se acaba de caer. Entonces sí vemos la situación que sí es apremiante, cuando tenemos este tipo de llovizna en todos los sectores, ¿verdad? Muy bien, Cristian, para finalizar, si usted le puede enviar un mensaje a todos los conductores, a todos los guatemaltecos que aún no han salido de sus hogares, para que ellos tomen algún tipo de recomendaciones o de medidas de precaución, mejor dicho. Sí, claro, queremos pedirle a cada uno de los conductores que nos den en estos momentos, que tengamos la medida de precaución al conducir. Vemos que ahorita el problema con el tiempo que tenemos es bastante apremiante, entonces queremos pedirle que tengas mucha precaución. La verdad es que es importante que utilicen en este caso siempre los conductores de motorista, su casco protector. Por favor, usted que me está viendo, no utilice su celular. Ahorita con este tipo de clima mucha gente va utilizando el celular y con un abrir y cerrar de ojos se pierde el control. Queremos pedirle y suplicarle que por favor no utilice el celular. Esté atento ahí conduciendo siempre con la precaución debida, por favor, porque sí hemos reportado en el área de Misco varios motoristas derrapados, ¿verdad? Agradecemos cada detalle que nos acaba de brindar. Cristian, amigo televidente, esta es la información en desarrollo que nosotros le podemos trasladar específicamente desde el área de Misco. Con esos detalles yo retorno al set principal. Bueno, muchas gracias Magalí por brindarnos esta información para que usted pues esté atento y sobre todo tenga precauciones porque colisiones como esta también se da en días lluviosos como el que nos sorprendió hoy. Bueno, nos vamos.